Hola, hoy estamos en Amor y Pan, que está más acá por el rumbo del Tec, específicamente Panuco Esquina con Arroyo Seco. Vamos a platicar con Clementina, que es la chef y dueña. Si pasan por aquí y ven la cabañita café, aquí es, nada más que el restaurante también está de este lado. Bueno, vamos a probar sus chilaquiles, el pan dulce, muchas cosas. Vamos a ver. El 26 de septiembre he cumplido dos años y la cabañita, que es parte del restaurante, voy a cumplir seis años. En la cabañita es café y repostería. Aquí preparamos las salsas, el pan, por eso se llama Moripan. Y pues la idea del restaurante es que lo más posible sea todo preparado aquí. Ya llegaron los chilaquiles. Se me hacen algo a la boca porque huele bien rico. Y yo pedí mitad verde, mitad rojo. Traen frijoles en bola con quesito arriba derretido también. También los pueden pedir con pollo. Y aquí me dijeron que es como que lo más pedido, pero también el English Muffin, hay waffles los fines de semana. De repente en tres semanas si tienen suerte. Y pues huevitos al gusto, incluye café, que está bien rico, que es americano. Y a probar. Esto es súper rico. La tortilla sí está bien crujiente, bien rica. Y el huevito como hecho en casa. La salsa roja es de chipotle, que no pica tanto, pero hay otras salsas rojas hasta de habanero. Más picocitas. Y la verde estándar. Esta mezcla está súper buena. No sé, como que en muchos lugares sí te dicen que está todo recién hecho y así. Pero es que aquí está la cocina, entonces acabamos de ver que realmente sí está recién hecho. Y sí hace bastante la diferencia. Aparte la salsa está picosa, pero disfrutable. No es que picosa que no puedo pensar y a la vez no es que le falta sabor. Y yo no soy fan de los frijolitos en bola, pero aquí están bien ricos. Y aparte el quesito, obviamente, toda la diferencia. Bueno, ya probamos un poquito aquí de la comida de Amoripan. La verdad está súper rico. Tienen que venir a probar si pueden darse la oportunidad. Y por lo pronto nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!